Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Jesús contó a sus discípulos la parábola del dueño de un viñedo que, apenas al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. A quienes aceptaron, les prometió pagarles un denario. A media mañana, salió nuevamente y contrató a quienes estaban de ociosos. A esto les prometió en pago lo justo. Al mediodía, salió así como a media tarde e invitó a quienes se encontró en la plaza. Finalmente, salió al caer la tarde y llamó a unos invitándoles ir también a su viña. Al atardecer, el dueño pidió a su administrador que llamara a los trabajadores y les diera su paga. Comenzaría pagando a quienes llegaron al final. Cuando el administrador pagó un denario a los últimos, tal como hizo con los primeros, y estos comenzaron a quejarse, el dueño les recordó que ellos habían estado de acuerdo con recibir un denario por jornada y que él, como dueño, quería pagar lo mismo a quien llegó al último, porque él sí es bueno. Palabra del Señor A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano Esta parábola de Jesús tiene un profundo significado y pueden sacarse diversas enseñanzas de ella. Entre otras cosas, quiere mostrarnos lo que significa tener absoluta confianza en la palabra del Señor. Hoy en día, cuando alguien nos contrata, lo primero que se pregunta es, ¿cuánto voy a ganar? Pues, ¿qué tal si lo justo para el Señor es sólo 50 pesos o 100 pesos por el trabajo de ocho horas? Los últimos trabajadores confiaron totalmente en la palabra dada. Nos dará lo justo y, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que les dio lo mismo que a los primeros. La primera enseñanza de este pasaje es que la justicia de Dios no es matemática y va mucho más allá de nuestra pobre justicia humana y que su palabra es de fiar, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Cuando leemos las promesas hechas por Jesús, debemos siempre pensar que la realidad es mucho, pero mucho más grande de lo que la palabra expresa. Con este Dios, ¿cómo no vamos a entregarle toda nuestra vida y a trabajar sin descanso por el reino, si lo que nos ha prometido es mucho más de lo que jamás pudiéramos pensar? Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.